hola mis quereres hola mis bellas bajándole aquí se me cayó la cosita lo ubique aquí este es el ángulo los dicho ya ustedes saben bienvenidas al canal día a día con angie todo carnal vuelta loca como están todas yo espero que estén bien voy de camino a la óptica que tengo que reordenar los contactos la caja de contacto y al humor tenga que otra otra clase nada quería pasar por aquí para saludarlas nada para hablar un poquito actualizar esto va a ser un vídeo bloque en el carro 10 minutos ojalá 10 minutos nada más para dejarles saber varias cositas varios comunicados número uno gracias a todas las que me están apoyando en el otro canal recuérdense que es otro canal de para ustedes mis dos canales son para ustedes que yo haya dicho en el charlado mientras me maquillo de que mi contenido no es el mismo me alegra saber que esto están conmigo que usted haya madurado conmigo ya yo maduré yo no soy la misma año en 2014 cuando yo que el canal todo ha cambiado en mí y yo diría que todo para mejor ok tengo un chicle en la boca de esa cámara pérez pensé aquí en vivo y en directo todo ha cambiado yo he madurado ya no soy la misma mis gustos han mejorado vivía yo y por eso fue que le comenté del cambio del contenido del canal cuando lo cambié a día a día con Angie no pensé que que también mi vida cambió que mi vida cambiaría ya no estoy trabajando en la joyería estoy trabajando más que todo en la peluquería y eso ahora mismo estoy súper ocupada por los días festivos que vienen eso de todos modos yo prometí hacerle videíto una vez a la semana seguirá en ese mismo horario más no en ese mismo ritmo hay semanas que yo lo voy a poder grabar hay semanas que no pero el viernes a las 3 siempre que yo pueda va a ver el vídeo en este canal en el de día a día con Angie qué tipo de vídeo una que otra receta que yo tenga uno que otro maquillaje que me haga un charlando mientras me maquillo un favorito del mes un acabados un día a día con Angie día a día con Angie un bloque en el carro en vivo y eso qué pasa con el de vacaciones con Angie el de vacaciones con Angie es un journal vamos a decir o un un recuento un archivo de las vacaciones o de los lugares que he visitado en el trayecto de mi vida porque le quiero dejar eso de legado a mis nietos y no sabemos si vamos a estar aquí 5 10 20 años más y yo sé que de una forma u otra el beneficio del internet es que nos ayuda a cosas como esta mira tu abuela cuando fue a tal lado mira entonces si ya yo cuando parta de este mundo la generación de mí mis nietos podrán verme podrán ver mis experiencias y así mismo la comparto con ustedes no creo que sea un canal monetizado porque como no va a tener mucho contenido así de seguido de de 100% eso no lo hago por el dinero y tampoco esto tampoco ha sido por el dinero porque ustedes saben que este es mi hobby este es mi pasión que más les cuento que le agradezco todo el apoyo de allá van a ver cómo le digo todos los vídeos de viaje vacaciones crucero hay unos 45 que ya yo lo había puesto hace años atrás en el otro en este y los reedite para ponerlo en el nuevo eso también lo voy a estar tirando las que ya lo vieron si lo quieren volver a ver bienvenida pero tienen una reedición y a las que no le invito a verlo son cruceros que hice el año 2019 antes de la pandemia y son videitos hay uno que solamente son fotos y hay otro que son entre fotos y cortes de grabación pero lo voy a dejar ahí para eso para que la futura generación lo pueda ver y lo pueda disfrutar y puedan ver una parte de mí que aunque yo no esté aquí digan a esa era mi abuela se siente bonito es dejarlo ahí que es otra cosa que le quería comentar que todavía aquí le debo acabados del año acabados no el último acabado del año eso viene esta semana o la otra lo favorito del año no esta semana viene acabados la otra viene los favoritos del año y en la primera semana de enero ya empieza a producir o ya se empiezan a publicar porque todos ya están ya están esos vídeos puestos en orden para ser publicado todos los viernes yo lo voy a dejar tres y media para que si tengo a las tres aquí ustedes ven el vídeo de aquí a las tres a las tres y media vean de vacaciones de vacaciones tiene recopilado todos los vídeos del viaje de europa hay unos que son por día porque hay días que yo grabé mucho hay otros que son por países rumanía solamente es uno porque solamente fueron 24 horas creo que grecia es uno también pero ya los otros barcelona madrid eran por día o sea que van a tener más contenido estoy tratando de mantenerlo de entre 20 minutos a 29 a 30 minutos no lo quiero hacer muy largo pero tampoco lo quiero cortar dejarlo así hanging ya ustedes saben las que me siguen agradecidas de tenerlas a ustedes aquí de que me sigan apoyando hay unas que están tristes porque entendieron que yo no voy a seguir haciendo vídeos yo seguiré haciendo vídeos pero no era como antes que yo le hacía dos o tres vídeos por semana o lo mejor lo que salió nuevo y shopping y cosas así no 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 yo cambiarlo día a día entendí que es un estilo blog del día a día que todos los días mía no son emocionantes que hago lo mismo pero que a la medida que yo puedo un día que otro que le grabe un poquito de lo que hago el recopiló público ustedes disfrutan y yo me entretengo aquí con ustedes aunque ustedes no lo crean ese es el nuevo ritmo para el 2022 no lo puedo creer que yo estoy diciendo 2022 y le digo la verdad que mi mente y mi cerebro están en navidad de 2019 yo me quedé stocking time yo me quedé detenido en el tiempo yo ahora mismo mi mente mi espíritu todo están en navidades de 2019 yo no sé en qué se fue el 2020 ni sé que se fue 2021 pero hay que seguir viviendo un día a la vez verdad y nada nada quería dejarles esto por aquí el viernes 25 día de navidad yo entiendo que es un día medio crítico pero para seguir con la temática de los viernes además no trabajo ese día vamos a hacer un en vivo aquí para charlar un poco para ver cómo ustedes están para hablar un ratito un charladito un en vivo que hace mucho que no hago en vivo las extraño de verdad que si las extraño que yo la siga leyendo no es lo mismo saber que están ahí al momento yo tengo un grupo de mujeres que están ahí desde que yo publico las llevo en mi corazón muchísimas gracias por su apoyo de siempre muchísimas gracias y es por ustedes por su lindo mensaje que yo me motivo a seguir haciendo esto porque de verdad de verdad que si tú no tú no haces esto con ganas con el corazón no, no da, no da la cuenta porque hay veces que hacer, hay veces no, hay que hacer sacrificios y yo, yo me siento feliz de que tengo ahí personistas todavía que de una forma u otra se alegran de verme, se alegran de lo que yo les comparto por aquí, de que les sirvo de inspiración, de que les sirvo de alivio, de alivio para el alma, para su mente se relajen un poco y quiero que siga siendo así mientras siga siendo así yo seguiré haciendo videos por aquí de día a día con Angie y si no se van a ver los videos de vacaciones que vienen muchas con el favor de Dios muchos viajesitos por ahí 2022 si va a ser un año de viaje para mí voy a poner todo lo que estaban pendiente y los demás que más le quería contar yo creo que será todo que el viernes tenemos viernes 25 de diciembre a las 3 de la tarde tenemos en vivo por este canal para chalar un ratito por ustedes también acabados el último video de acabados del 2021 y favoritos del año en este canal todavía ya después de ahí en enero no sé que les seguiría grabando retomo el yoga otra vez ¿qué más? un poquito de comida saludable de la cosita que hago no sé vamos a ver lo que ruede la bola pero sí de seguro por lo menos en 3 meses tienen todos los viernes videos de vacaciones con allí porque ya está programado yo he ido editando he ido acomodando para que ellos mismos se vayan tirando solo gracias por su apoyo a las que no se han suscrito y les interesa ver videos de mí de vacaciones de que hago pasen por allá si tienen algún requerimiento de algún video por aquí déjenme saber que yo a la medida que pueda veré como le hago y qué más yo creo que eso es todo que nos vemos el viernes a las 3 en el en vivo aquí y nada ¿cómo van esos preparativos de navidad? yo no voy a hacer nada yo no voy a hacer nada yo sí en acción de gracia hice porque estaba toda la familia pero ahora en navidad Big Boy no está se fue todo un mes de vacaciones para la República Dominicana que envidia Saúl está en su escuela no está en la escuela porque ya tiene break ahora de invierno pero está en la lucha libre y está trabajando casi no lo veo el esposito luego que vinimos de Aruba está trabajando muchísimo también y yo ni se digan eso es de 9 de la mañana a 9 de la noche en la peluquería y no creo tener tiempo para cocinar este año así que tengo invitada para una fiesta unas amistades a lo mejor vayamos y cenemos allá no sé y si no descansar que descansar hace bien al cuerpo y a la mente y nada no habrá cena este año y yo todos los años hago mi pernil mi arrojo un guandule mi ensalada mixta y le comparto pero este año no el año pasado sí hice o no me acuerdo pero este año no hay cena no hay cena y ya veremos año nuevo qué hacemos qué más le cuento sí tengo la fiesta de fin de año que a lo mejor le grabe ese video de la ropa o sea lo que me voy a poner el outfit y el maquillaje interesante si le voy a grabar eso lo que me voy a poner y si no sale ahora en diciembre ya ustedes saben saldrá en enero en un viernes de todo en enero aquí en día a día con año y nada no quiero extenderlo más porque dije 10 minutos ya vamos por 11 ya estoy llegando a mi destino muchísimas gracias a todas por su apoyo las veo las leo el viernes a las 3 el viernes 25 de diciembre a las 3 de la tarde no este viernes no el otro y ahí vamos a charlar un rato y nada gracias por verme a todas gracias por verme a las que se suscribieron gracias por suscribirse nos vemos en la próxima no se olviden que las quiero mucho bye no se olviden